Bienvenidos al canal de Kaman Bienvenidos al canal de Kaman Vamos a hacer la quest para el segundo cambio a Spellsinger La quest de Kaman 3 en 1, simultáneamente las 3 al mismo tiempo Recuerden que son quest de nivel 35, 37 y 39 para el segundo cambio Y tienen que ser 40 más Ojalá con el mejor equipo posible para que jueguen de manera divertida y más eficiente Estamos en el server R2 Ribbon, una crónica interlude por 30 Realmente muy buena, muy interesante porque está lleno de gente por todos lados, muy divertido Y van a ver arriba a la izquierda el nivel de las quests, o sea que quest estamos haciendo en ese momento Vamos a arrancar en primer lugar con la quest de nivel 37, Testimonies of Light Estamos con Master Cardian en la Warrior Guild de Dion Vamos a hablarle, le damos quest, seguimos el diálogo, ahí está Y ahora tendríamos que ir a Irving Village para continuar Pero vamos a dejar pendiente esta quest de nivel 37 Y vamos a iniciar la quest de nivel 39, Test of Magus Y nos vamos a ir al templo a hablar con Bart Rucal Muy bien, estamos con Bart Rucal en el templo de Dion Vamos a hablar con él Doble clic, quest Hacemos el diálogo, ahí está, arrancamos la quest Y bueno, nos dice que tenemos que ir a Gludin a hablar con Parina Pero vamos a dejar pendiente esta quest de nivel 39 Y vamos a iniciar la quest de nivel 35, Trial of Scholar Y vamos a hablar con Magister Miriam que está acá mismo Hablamos con ella, le damos quest Seguimos el diálogo, ahí está, tomamos la quest Y nos dice que tenemos que ir a hablar con Silvian, High Press Silvian que está acá Hablamos con él Le damos quest, seguimos el diálogo Y nos dice que tenemos que ir a hablar con María para conseguir un cristal de pureza Y nos vamos a la Grocery Store Muy bien, aquí estamos con María Vamos a hablar con ella Scholar, seguimos el diálogo Nos dice que tenemos que hablar con Captain Lucas Acá hay una diferencia que les vamos a mostrar En la crónica High Five, acá está Captain Lucas En cambio en la crónica Interlude está en la salida Sur Salida, entrada Sur Vamos a hablar con Captain Lucas Le damos quest Nos dice que tenemos que ir a hablar otra vez con María Otra vez en la Grocery Store Hablamos con María Le damos quest Seguimos el diálogo, ahí está Y nos dice que tenemos que ir a hablar con Astrolo de Creta en Flora Bueno, si se fijaron cuando tomaron cada quest Acá Le dieron los Dimension al Diamonds, que esto lo pueden canjear por scrolls de Skype a distintas ciudades Sobre todo a Flora, porque a Flora no hay un teleport directo, si no tienen que ir caminando Así que nos vamos a Flora Estamos en el respawn de Flora, vamos a buscar a Creta Vamos a hablar con ella, le damos quest Seguimos el diálogo, le ponemos la primera opción Seguimos el diálogo Y nos dice que tenemos que hablar con María nuevamente Muy bien Estamos nuevamente con María Vamos a hablarle, le damos quest Seguimos el diálogo Y otra vez hablar con Creta Llegamos a nuestra Creta Hablamos, quest Seguimos el diálogo Y nuevamente vamos a hablar con María Muy bien, otra vez en la Grocery Vamos a hablar con María Le damos quest Seguimos el diálogo Y nos dice que tenemos que hablar con Captain Lucas Aquí estamos otra vez con Captain Lucas Vamos a hablar Le damos quest Seguimos el diálogo Y nos manda otra vez hablar con María Aquí estamos con María Vamos a hablar con Elia Le damos quest Seguimos el diálogo Y bueno, nos dice que tenemos que Nos habla de los Leto Lizardman Warriors Y tenemos que conseguir Unas partes de mapa Y antes vamos a hablar otra vez con Captain Lucas Hablamos con Captain Lucas Le damos quest Listo Y acá nos dice que tenemos que conseguir Un ítem acá Este de acá Con los Leto Lizardman Volvemos a hablar con María Aquí estamos con María nuevamente Vamos a hablar con ella Le damos quest Scholar Y bueno Tenemos que conseguirle entonces este ítem Nos vamos a ir a Planes of Lizardman Y les vamos a mostrar que hay unas diferencias para llegar Entre las crónicas Interlude y Hi-Fi En primer lugar nos vamos a ir a Hunter Village Estamos en el respawn de Hunter Village Y les vamos a explicar en la crónica Hi-Fi Cómo encontrar los Leto Lizardman Warriors Y otros más como los Shaman y los Overlord Como dice la ventana Necesitamos conseguir este ítem Matando Leto Lizardman Warriors Entonces para llegar a estos Vamos a tomar Por la salida-entrada Que da a la izquierda De la Gatekeeper Muy bien Nosotros estamos aquí Y agarramos el camino Ven que está cortado Bueno, este cortado camino Es esta cueva Esta cueva la vamos a atravesar Vamos a bajar por un camino Y acá en este pequeño vallecito Vamos a encontrar Leto Lizardman Warriors Overlord Y Shaman's Esto es para la crónica Hi-Fi Lo que vamos a hacer ahora Es irnos a Oren Y de ahí vamos a ir a Plains of Lizardman Que es para la crónica Interlude Aquí estamos en el respawn De Plains of Lizardman En la crónica Hi-Fi Hay también para acá El mismo respawn Pero los moves de esta zona Son nivel 80 Ahora para Interlude Acá si venimos Y bueno En toda esta zona Para allá Para allá abajo Para allá Toda esta zona Vamos a encontrar Los Leto Lizardman Warriors Y bueno Vamos a ir matando Hasta obtener Estos ítems de quest Muy bien Obtuvimos Todos los ítems de quest Así que Lo que vamos a hacer ahora Es ir a Blackone María Muy bien Estamos en la En la Grocery Store De Dion Vamos a Blackone María Le damos quest Seguimos el diálogo Ahí está Ahí nos dio El cristal este De pureza famoso Y lo que tenemos que hacer ahora Es llevárselo Hyper Silvian En el templo Muy bien Estamos en el templo Vamos a hablar con Hyper Silvian Le damos a dar quest Listo Y ahora vamos a hablar Con Miriam Hablamos con Miriam Le damos quest Y nos dice que tenemos que ir Hablar con Gran Magister Jurek En Hiran Que está en la Magic Guild Estamos en la Mystic Guild Es en el costado del templo Vamos a hablar con Gran Magister Jurek Le damos quest Test Trial of Scholar Seguimos el diálogo Seguimos el diálogo Ahí está Y bueno Nos da una serie de ítems Que le tenemos que conseguir En primer lugar Lo que vamos a hacer Es irnos a Planes of Beyond Muy bien Estamos en el respawn De Planes of Beyond Y bueno Tenemos que matar Este mob Monster Eye Destroyer Y necesitamos 5 ítems Muy bien Obtuvimos los 5 ítems De los monteras destroyer Y bueno Ahora tenemos que ir a matar Breakout Jamans Y Jackers Pero vamos a dejar pendiente Esta quest de nivel 35 Y nos vamos a ir a Glutin A hablar con Parina Para continuar con la quest de nivel 39 Estamos en la entrada O salida del templo de Glutin Vamos a hablar con Parina Vamos a dar quest Seguimos el diálogo Magus Seguimos el diálogo Nos habla de una Singing Flower Y nos manda hablar con Cassian Que está en Westerlands O Wasterlands Bueno Estamos en el respawn de Westerlands Y le vamos a mostrar Como encontrar a Cassian Ahora les vamos a mostrar Todo el camino Pero en aquel árbol Para allá Bueno Ahí En ese árbol Doblan a la izquierda Y van a encontrar a Cassian Muy bien Aquí estamos Con Elder Cassian Le vamos a hablar Le vamos a dar quest Test of Magus Seguimos el diálogo Ahí está Y bueno Nos habla de una Singing Flower Que son estas tres de acá Que tenemos que conseguir Estos ítems de acá Ahora Ahí están viendo Cuáles son Son tres Con cada una de sus posiciones Y lo que vamos a hacer ahora Es encontrarnos con Singing Flower El respawn Desde donde estamos con Cassian Nos trae a Gludio Y aquí vamos a tomar un teleport Nosotros tenemos que venir Les vamos a mostrar Tenemos que ir a la zona acá De Felmer Lake Estábamos por aquí Entonces vamos a tomar un teleport A Ruins of Agony Estamos en el respawn De Ruins of Agony Y bueno Les vamos a mostrar Como encontrar la Singing Flower ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Aquí hay Hay varias Singing Flower Y aquí obtuvimos La primer semilla De oro ¿Está? Ahora Lo que vamos a hacer Es dejar en Standby Esta Quest de nivel 39 Y Nos vamos a Continuar con la Quest de nivel 37 Y nos vamos a Ilvin Village Estamos en el templo De Ilvin Village Vamos a hablar con Gerach Asterios Le vamos a dar Quest Seguimos el diálogo Live Y acá le marcamos La segunda opción Seguimos el diálogo Y nos manda a hablar con Thalia Que está en Iris Lake Muy bien Estamos en la salida Entrada a este De Ilvin Village Y bueno Les vamos a mostrar Como llegar a Thalia Y nos vamos a mostrar Y nos vamos a mostrar Y nos vamos a mostrar Muy bien Llegamos a donde está Thalia Vamos a hablarle Le damos Quest Seguimos el diálogo Y nos manda a hablar A Hiran Con Blacksmith Puskin Y a Blasmik Muy bien Estamos en la Blacksmith De Hiran Vamos a hablar con Blacksmith Blacksmith Puskin Le damos a dar Quest Seguimos el diálogo Ahí está Y nos da acá Otra serie de ítems Que le tenemos que conseguir Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a dejar pendiente Esta Quest de nivel 37 Y vamos a continuar Con la Quest de nivel 39 Y nos vamos a ir A buscar Para matar a la Sinking Flower Darkling Muy bien Estamos en la salida Entrada a sur De Hiran Y les vamos a mostrar Donde está La Singing Flower Darkling Muy bien Aquí está La vamos a matar Y obtuvimos La tercera semilla de oro Que necesitamos Lo que vamos a hacer Ahora es Dejar en Standby Esta Quest de 39 Y vamos a continuar Con la Quest de nivel 35 Y nos vamos a ir A Breka Ork Stronghold Desde Hit Muy bien Estamos en el respawn De Breka Ork Stronghold Necesitamos Estos 5 ítems De Jamans Y acá tenemos Opciones Acá abajo Hay 2 Breka Ork Yaman Ahí estamos Viendo 1 Por allá En algún otro lado De haber otro más Y si no Y si no lo que hago yo Es irme Para allá arriba Por acá Y ahí hay un pequeño valle Y ahí hay bastantes más Necesitamos 5 ítems Muy bien Obtuvimos Los 5 ítems De los Jamans Lo que vamos a hacer Ahora es Irnos a Ivory Tower Que vamos a ir al cráter Que tenemos que matar Shackle Estamos en el respawn De Ivory Tower Y bueno Lo que vamos a hacer Es tomar La salida de entrada Que da a las espaldas De la Gatekeeper Vamos a atravesar el puente Y nos vamos a tirar al cráter Muy bien Llegamos Llegamos al cráter Y bueno Ahora tenemos que matar Este mob Shackle Necesitamos 2 ítems Obtuvimos Los 2 ítems De los De los Shackles ¿Está? Ahora vamos a volver A Ivory Tower Bueno Estamos en Otra vez en Ivory Tower Acá lo que vamos a hacer Es tomar Por la entrada Salida Hacia donde mira La Gatekeeper Y vamos a buscar A la Sinking Flower Nightmare Muy bien Entonces ahí está La Sinking Flower Nightmare La vamos a matar Y obtuvimos El ítem Que necesitamos Ahora Lo que vamos a hacer Es dejar en stand-by Esta quest De nivel 39 Y nos vamos A continuar Con la quest De nivel 35 Y nos vamos a hablar Con Gran Magister Jurek En la Wizard Guild De Giran Muy bien Estamos en la Mystic Guild O Wizard Guild No me acuerdo bien Vamos a hablar Con Magister Jurek Le damos quest Solar Ahí está Y bueno Nos da Nos dice Que tenemos que ir a matar Una serie de mods Pero primero Vamos a ir a hablar Con Miriam En el templo de Dion Estamos en el templo De Dion Vamos a hablar Con Magister Miriam Le damos quest Seguimos el diálogo Ahí está Y nos manda a hablar Con Elder Cronos En Hunter's Village Muy bien Aquí estamos Con Elder Cronos Que está a la derecha De la Gatekeeper Vamos a hablar Con él Le vamos a dar quest Jolar Acá le ponemos Cualquiera de las tres Porque cualquiera sirve Vamos a marcar La primera Y le ponemos Que quiere Que en cualquiera De las tres Lo que tienes que hacer Es que vas a tomar El test ¿Está? Seguimos el diálogo Está ahí de test Estamos listos Seguimos el diálogo Ahí está Y bueno Lo que nos manda ahora Es hablar con Que tengo que ir a hablar Con Dieter Lo que vamos a hacer Ahora es dejar pendiente Esta quest de nivel 35 Y nos vamos A continuar con la de 37 Y le vamos a explicar Diferencias entre las crónicas Interlude Y Hi-Fi Acá estamos al lado De la Gatekeeper Nosotros tenemos que matar Dos tipos de mobs Wimes Y Guardian Basilisk En la crónica Hi-Fi Tenemos que ir a The Alpaz Tenemos que ir a The Alpaz Antes ¿No? O Dragon Valley En la crónica Hi-Fi Hay un teleport Directo Desde Hunter's Village Por eso que estábamos Acá haciendo esta parte De quest Pero en la crónica Interlude Nos tenemos que ir a Giran Y desde Giran Hay un teleport A Dragon Valley Esas son las diferencias Entre las dos crónicas Nos vamos a Dragon Valley Estamos en el respawn De Dragon Valley Y bueno En toda esta zona Vamos a encontrar Los dos mobs Que necesitamos matar Allá justamente Hay dos Están los Wild De esta necesitamos 20 ítems Y de los Guardian Basilisk Necesitamos 10 ítems Muy bien Obtuvimos los ítems De los dos mobs Ahora vamos a dejar pendiente La quest de 37 Y vamos a continuar Con la de 35 Y nos vamos A la Wizard Guild En Giran Habla con Dieter Muy bien Estamos en la Mystic Guild Vamos a hablar Con Dieter Le damos quest Seguimos el diálogo De Sholar Seguimos el diálogo Seguimos el diálogo Y nos manda hablar Nos va a mandar hablar Con Astroge Creta en Floran Aquí estamos Con Astroge Creta en Floran Vamos a hablar Con ella Seguimos el diálogo Y volvemos a hablar Con Dieter Allá en Giran Estamos otra vez Con Dieter En la Mystic Guild Vamos a hablar Con él Le damos quest Sholar Seguimos el diálogo Ahí está Y ahora nos manda Hablar con Elder Con Edrock Así que nos vamos A la Weapons and Armor Shop En Hunters Village Estamos en la Weapons and Armor Shop De Hunters Vamos a hablar Con Trader Edrock Le vamos a dar quest Le vamos a seguir el diálogo Y bueno Nos dice que tenemos que ir a hablar Con Raut Warehouse Keeper Raut En Gluding Pero Vamos a dejar pendiente Esta quest de nivel 35 Y vamos a continuar Con la quest de nivel 37 Y nos vamos a matar Unas hormigas En Unnest Gludio Bueno Estamos en el respawn De Unnest Necesitamos matar Unn Ant Recruit Ant Guards Y les vamos a mostrar Donde están Bueno Aquí están Las Unn Ant Patron Ant Recruit Y Ant Guard Hay algunas por ahí Allá hay otra Bueno Necesitamos 20 ítems De quest Muy bien Obtuvimos Los 20 ítems De quest Ahora Nos vamos a hablar Con Blacksmith Puskin En la Blacksmith De Hiran Estamos en la Blacksmith De Hiran Vamos a hablar Con Blacksmith Puskin Le vamos a dar quest Seguimos el diálogo Seguimos el diálogo Ahí está Y tendríamos que ir a hablar Con Thalia Para continuar Con esta quest Pero vamos a dejarla pendiente Y vamos a continuar Con la quest De nivel 35 Y nos vamos a ir a Gludin Hablar con Warehouse Keeper Route Muy bien Estamos en la En la En la En la Estamos en la Warehouse De Gludin Vamos a hablar Con Warehouse Keeper Route Le vamos a dar quest Seguimos el diálogo Está Listo Nos dio Un libro Y nos dice Que tenemos que ir a buscar Al hermano Le seguimos el diálogo Y bueno Tenemos que ir acá Dice Near Harbor O sea que nos vamos A la Gludin Harbor Estamos en la salida Entrada a Norte De Gludin Y bueno Le vamos a mostrar Como llegar A hablar Con el hermano De Route En la Gludin Harbor Llegamos a hablar con Drank Hardtiff Vamos a hablar con él Le damos quest Seguimos el diálogo Seguimos el diálogo Ahí está Tendríamos que ahora Ir a hablar A Giran Con Warehouse Keeper Balcon Pero vamos a dejar pendiente Esta quest de nivel 35 Y vamos a continuar Con la quest de nivel 39 Y nos vamos allá A Westerland A hablar con Kassian Bueno A ver si se acuerdan Nosotros veníamos Desde allá Que es el El respawn de Westerlands Y bueno Tenemos que llegar A aquel árbol seco De ahí Y bueno Ahí a la derecha Está Elder Kassian Aquí llegamos Con Kassian Ese es el árbol seco Que yo les decía hoy Vamos a hablar con él Le vamos Vamos a hablar Le damos quest Esta en este caso Es esta Test of Magus Que es Colar Le vamos a apretar Y nos dice nada Vamos a hablar Entonces Magus Y nos dice Que tenemos que ir Hablar con Bart Rucal Pero vamos a dejar Pendiente Esta quest de nivel 39 Y vamos a continuar Con la quest de nivel 37 Y nos vamos a Ilvin Village Hablar con Thalia Muy bien Estamos con Thalia Sacora en línea recta Desde la ciudad O por el camino Vamos a hablar con ella Le vamos a dar quest Nos dio otra serie De cosas que tenemos que hacer Y nos mandó Hablar con Arkenia En Altar of Ritz En Dark Elf Village Para ir a hablar Con Altar of Ritz Con Arkenia Vamos a hablar con Adonius En el templo de Gludin Vamos a hablar con Adonius En el templo de Gludin Muy bien Muy bien Estamos en el templo de Gludin Vamos a hablar con pies Adonius Le vamos a dar quest Y seguimos el diálogo Y bueno Nos da un listado de ítems Que tenemos que conseguirle Lo que vamos a hacer ahora Es irnos a la zona de Break a Stronghold En Hiram Estamos en el respawn De Break a Stronghold Y les vamos a mostrar Como encontrar rápidamente Y fácil A la Harpies Bueno En toda esta zona Pasando por aquellos árboles Por allá Y por allá atrás También Están todas las Harpies Y necesitamos 20 ítems Muy bien Obtuvimos los 20 ítems De la Harpies Ahora Dejamos pendiente La quest de nivel 37 Y retomamos la quest de nivel 35 Y nos vinimos A la Warehouse de Hiram Hablar con Warehouse Keeper Balcon Vamos a hablar con él Le damos quest Yolar Seguimos el diálogo Y nos dice que tenemos que encontrar Darle un cristal de pureza Y ahora vamos a hablar con María En la grocery de Dion Aquí estamos con María Vamos a hablarle Le damos quest Seguimos el diálogo Y acá nos dio el cristal Que le tenemos que llevar A Balcon Estamos en la Warehouse de Hiram Vamos a hablar con Warehouse Keeper Balcon Quest Yolar Ahí está Nos tomó Y bueno Ahora Tenemos que ir a la zona de Hardings Private Academy A matar un Grandis Para que nos dé un ítem de quest Estamos en el respawn De Hardings Private Academy Bueno Acá tenemos que buscar Grandis Que están en toda esta zona Para allá adelante Muy bien Obtuvimos el ítem de quest De Grandis Y lo que vamos a hacer ahora Es ir a hablar A la Blacksmith de Dion Con Blacksmith Potent Muy bien Estamos en la Blacksmith de Dion Vamos a hablar con Blacksmith Potent Le damos quest Listo Nos manda a hablar Con Elder Cassian En Westerland Pero vamos a dejar pendiente Esta quest de nivel 35 Y retomamos La de 37 Y nos vamos a ir A Krumah Tower Bueno Tenemos que ir a Krumah Tower Y acá hay otra diferencia Entre las crónicas En Interlude Hay un teleport A Krumah Marslands No hay a Krumah Tower Entonces Nos venimos al teleport De Krumah Marslands Y bueno Línea recta Hasta la torre Para Hi-Fi Si hay un teleport Directo A Krumah Tower ¿Está? Y aparecen acá ¿Está? Entonces En Interlude Venían desde allá Hi-Fi Desde ahí Y bueno Les vamos a mostrar Las arañas Que hay que matar Que necesitamos 20 ítems Bueno En toda esta zona Están las spiders Y también Para allá adelante Muy bien Obtuvimos Los ítems Acá El spider I-Core Y bueno Ahora dejamos pendiente Esta quest de nivel 35 37 Y Continuamos Con la quest de nivel 39 Y nos vamos a hablar Con Barro Rucal En el templo de Dion Muy bien Estamos en el templo de Dion Vamos a hablar con Con Barro Rucal Le vamos a dar quest Seguimos el diálogo Seguimos el diálogo Y bueno Nos da una serie de ítems Que tenemos que conseguirle Que desde ya Les digo Vayan consiguiendo Algunas pastillitas De paciencia Vamos a dejar pendiente Esta quest de nivel 39 Y vamos a retomar La quest de nivel 35 Y nos vamos a hablar Con Elder Cassian Allá en Westerlands Muy bien Aquí estamos Con Elder Cassian Vamos a hablarle Pues ahora si Estamos En la quest de nivel Stroller Le damos Clic Seguimos el diálogo Seguimos el diálogo Ahí está Y bueno Nos da una serie De ítems Que conseguir En realidad Lo que vamos a hacer Ahora es Dejar en stand-by Esta quest de nivel 35 Y vamos a retomar La de 37 Y nos vamos Al templo de Gludin Hablar con Priess Adonius Estamos en el templo De Gludin Vamos a hablar Con Priess Adonius Le vamos a dar quest Seguimos el diálogo Y bueno Ahora tenemos Que ir a hablar Con Arkenia En Altaross Ritz Dark El Village Muy bien Estamos con Arkenia En Altaross Ritz Vamos a hablar Con Elia Le damos quest Y ahora Tenemos que ir a hablar Con Thalia Allá en Iris Lake Y Lwin Village Muy bien Llegamos A donde está Thalia Vamos a hablar Con Elia Le vamos a dar quest Seguimos el diálogo Ahí está Y nos manda hablar Con Isael Silver Shadow En Hunter Village Pero vamos a dejar pendiente Esta quest de nivel 37 Y vamos a continuar Con la quest de nivel 39 Y vamos a buscar Un mod que se llama Water Undine Nos vamos a ir A Gludio Bueno Estamos en la gatekeeper De Gludio Tenemos que ir a buscar A Water Undine Que está en la zona De Fermer Lake Más o menos En el mismo lugar Cerca de donde fuimos Hoy hace un rato Así que nos vamos A Ruins of Agony Estamos en el respaldo Ruins of Agony Y bueno Les vamos a mostrar Donde está Water Undine Donde está Water Undine Seguimos Muy bien, aquí está Water Undine, vamos a hablar con ella, le damos Quest, ahí está, tenemos que ir juntando unos ítems, ahora vamos a ir a buscar otro mob que se llama Fight Salamander y nos vamos a Rhinx of Despair, desde Glunio. Estamos en el respawn de Rhinx of Despair y bueno, le vamos a mostrar dónde está Fight Salamander. Muy bien, aquí está Fight Salamander, vamos a hablar con ella o con él, no sé qué es. Quest, ahí está, nos da otros ítems para conseguir. Ahora lo que vamos a buscar es otro mob que se llama Wind Scythe y para eso nos vamos a ir a Glunio otra vez. Bueno, estamos en el respawn de Windahood Manor, nos vinimos desde Glunio y bueno, le vamos a mostrar dónde está Wind Scythe. Muy bien, llegamos donde está Wind Scythe. vamos a hablar con ella, le vamos a dar quest y nos da otro listado de mobs que tenemos que llevarle ahora vamos a buscar una cuarta otro cuarto mob que se llama Air Snake y nos vamos a Ring of Agony desde Gludio, estamos en el respawn de Ring of Agony y bueno les vamos a mostrar dónde está Air Snake muy bien acá estamos con Air Snake, vamos a hablar, le damos quest, seguimos el diálogo y bueno nos da otra serie de mobs para matar, ya tenemos todo listo para divertirnos matando mobs por varios lados así que vamos a empezar yendo a Krumah Tower, tenemos que matar ranas y Marsh Staccato de todo tipo están en esta zona de acá acá están todos los tipos de Marsh Staccato y ahí están las Top Lords que son las ranas, hay que matar, allá hay más, necesitamos 20 ítems de quest, muy bien obtuvimos los 20 ítems de quest, ahora dejamos pendiente esta quest de nivel 39 y retomamos la de 35, tengo que matar Goals y nos vamos a ir a Execution Grounds, muy bien estamos lo que yo llamo el Centro de Execution Grounds y bueno aquí tenemos varios Goals por toda esta zona y necesitamos como dice acá 10 ítems, muy bien obtuvimos los 10 ítems de los Goals, ahora dejamos pendiente la quest 35 y retomamos la de 39 y nos vamos a matar Harpies, bueno si se acuerdan para llegar a la Harpies habíamos tomado un teleport a Breck Strong Hall y bueno en línea recta nos venimos hasta acá, de la Harpies necesitamos 20 ítems, muy bien obtuvimos los 20 ítems de las Harpies, ahora necesitamos 10 ítems de los Wynes que están allá enfrente y también para la quest de nivel 35 necesitamos matar Medusas que necesitamos 12 ítems, así que bueno vamos a matar en toda esta zona también para allá atrás pasando que el árbol ahí vamos a encontrar Wynes y Medusas, muy bien ya obtuvimos todos los ítems de quest, ahora lo que vamos a hacer es y nos vamos a la zona de Harding's Private Academy, aquí estamos en el respawn de Harding's Private Academy y bueno también vamos a matar mods de la quest 39 que son los Wynsus y mods de la quest 35 que son Fettered Souls, de los Fettered Souls necesitamos 5 ítems y de los Wynsus 10 bueno ya obtuvimos todos los ítems de los Fettered Souls, así que esta quest de 35 queda pendiente, quedan a Standby, seguimos matando Wynsus con la de 39 muy bien obtuvimos los 10 ítems de los Wynsus, ahora dejamos pendientes y vamos a continuar con la quest nivel 37 y nos vamos a ir a Hunter Village a hablar con Isael Silver Shadow acá estamos con Silver Shadow que está enfrente a la Gatekeeper, discúlpenme lo que estén haciendo esta quest en la crónica Interlude, se tuvieron que venir desde Hiram a Hunter Village en cambio en Hi-Fi cuando tomas el Exode Escape de la zona donde estábamos recién en Harding's te venís a Hunter Village, vamos a hablar con Isael Silver Shadow, le vamos a dar quest, seguimos el diálogo ahí está y bueno nos dice que tenemos que ir a Hunter Village, tenemos que conseguir estos ítems de quest para que nos arme una lanza, una pole y tenemos que matar Leto Lizard Man, Jamans y Overlord, así que nos vamos a ir a la zona en este caso Interlude a Plains of Lizard Man y en el caso de Hi-Fi, acuérdense, salida a la izquierda de la Gatekeeper, seguen el camino, atraviesan la caverna, bajan el camino, pequeño vallecito y ahí están los Leto Lizard Man, Jamans y Overlord, bueno estamos en el respawn de Plains of Lizard Man para la crónica Interlude y bueno en toda esta zona tenemos que matar Leto Lizard Man, Jamans y Overlord e ir consiguiendo estos ítems de quest, muy bien, obtuvimos todos los ítems de quest que nos pidió Isael Silver Shadow, así que ahora volvemos a hablar con ella en Hunters, muy bien aquí estamos con Isael Silver Shadow, va con ese enfrente a la Gatekeeper, vamos a hablar con ella, le damos quest, ahí está y si se fijan nos armó una lanza, acá está la pole esta, tenganla en cuenta, compren ya que están acá unos 100 soulson no grado y blesson no grado, porque la van a tener que usar después más adelante, ahora vamos a dejar pendiente esta quest de nivel 37 y vamos a continuar y nos vamos a Ivory Tower, estamos en el respawn de Ivory Tower y lo que vamos a hacer es tomar la salida entrada que da a las espaldas de la Gatekeeper, nos vamos a tirar al cráter, muy bien estamos en el cráter de Ivory Tower y bueno acá tenemos que matar estas enchanted gargolas y necesitamos 5 ítems, muy bien, obtuvimos los 5 ítems de la enchanted gargolas, ahora dejamos pendiente y vamos a matar mobs de la quest de 39 que son acá mismo, necesitamos ítems de estos, de los Gods Fire, ítems de los enchanted iron golem, que son aquellos de allá, e ítems de los enchanted stone golem, que están por acá también, bueno y si no están de los, acá ya hay uno ven, para que me fijo de cada uno, de los iron golem necesitan 10 ítems, de los enchanted stone, otros 10 ítems, y de los Gods Fire necesitan, creo que eran 5, también para la quest de nivel 39 van a necesitar 10 ítems de estos, de los enchanted monster eye, todos esos como ven están acá en toda esta zona, muy bien, bueno tenemos todos los ítems de quest que nos, que nos habían pedido las, las Undine, las Fights Alemán, etc, etc, los 4 aquellos que estuvimos pasando por todos lados, ahora ya estamos en condiciones de hablar otra vez con cada una de ellas para irle dando los ítems que nos pidió y conseguir estos ítems de quest, en primer lugar, nos vamos a ir a hablar con Water Undine, acuérdense en la zona de Fermer Lake, así que nos vamos a ir a Glúdio, y de ahí nos vamos a tomar un teleport a Rings of Agony, muy bien, aquí estamos con Water Undine, vamos a hablar con ella para entregarle los ítems, le damos quest, listo, obtuvimos el primer de los 4 ítems, y ahora lo que vamos a hacer es ir a hablar con Five Salamander en Rings of Despair, muy bien, aquí estamos en Rings of Despair, estamos con Five Salamander, vamos a hablarle, quest, y listo, obtuvimos el ítem de quest, y ahora nos queda la última, la Earth Snake, así que nos vamos a Ring of Agony, muy bien, llegamos con la Earth Snake, vamos a hablarle, le damos quest, y listo, obtuvimos todos los ítems que nos habíamos pedido, lo que vamos a hacer ahora es dejar en en Standby, esta quest de nivel 39, y vamos a continuar con la quest de nivel 35, y nos vamos allá a Westerlands a hablar con Elder Cassian, muy bien, aquí estamos con Elder Cassian, vamos, vamos a hablarle, le damos quest, estamos en Trial of Scholar, damos quest, listo, seguimos el diálogo, ahí está, para continuar ahora tendríamos que ir a hablar con Master o Magister Dieter, allá en la Wizard Guild de Heeran, pero, vamos a dejar pendiente, esta quest de nivel 35, y vamos a continuar con la quest de nivel 37, y nos vamos a hablar con Thalia, allá en Iris Lake, en Irving Village, muy bien, aquí estamos con Thalia, en su lugar en Iris Lake, vamos a hablar con ella, y bueno, nos pide acá, nos da un recipiente, para que tenemos que traérselo con lágrimas de un modo que se llama Evas Unicorn, y lo vamos a ir a buscar, aquí está el modo de quest, puede estar más para allá, bueno, en la zona esta va a estar, no tiene por qué estar exactamente aquí, fundamental matarlo con la pole que nos dio Isabel Silver Shadow, así que lo vamos a matar, muy bien, muy bien, y obtuvimos las lágrimas que le tengo que llevar a Thalia, que estaba para aquel lado, muy bien, aquí estamos con Thalia, vamos a hablarle, no, quest, nos tomó el ítem de quest, y ahora vamos al templo, a hablar con Herach Asterios, muy bien, estamos en el templo, vamos a hablar con Herach Asterios, quest, life, y listo, bueno, para terminarla, tendríamos que ir a hablar con Mastercardian, en Gion, pero vamos a dejar pendiente, esta quest de nivel 37, y vamos a continuar con la quest de nivel 35, nos vamos a la wizard, wizard guild, en Hiram, bueno, wizard guild, mystic guild, como quieran llamarle, vamos a hablar con Magister Dieter, le damos quest, Scholar, seguimos el diálogo, y ahora lo que tengo que hacer es, ir a hablar con Luisman Cronos, en Hunters Village, muy bien, estamos con el del Cronos, acuérdense, a la derecha, laggykeeper, vamos a hablar con él, le damos quest, Scholar, seguimos el diálogo, seguimos el diálogo, ahí está, y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, ir a hablar con Magister Miriam, en el templo de Dion, muy bien, estamos en el templo de Dion, vamos a hablar con Magister Miriam, le damos quest, y listo, obtuvimos la primera de las tres marcas que necesitamos para el cambio, ahora lo que vamos a hacer es, hablar con Barrucal, vamos a terminar la quest de nivel 39, hablamos con Barrucal, y listo, tuvimos la otra marca que nos hacía falta, y ahora para terminar la última marca, vamos a continuar con la quest de nivel 37, y nos vamos a hablar con Master Cardian, quest, y listo, obtuvimos la tercera marca, con estas tres marcas, ahora nos vamos a ir a la Wizard Guild en Hiram, acá estamos con el Grandmaster Hurek, en la Mystic Guild, dale con Wizard Mystic Guild de Hiram, vamos a hablar con él, acá ponemos Get Information on Second Occupational Change, luego ponemos Spell Singer, que es lo que vamos a hacer, y ponemos Change Occupation to a Spell Singer, y, click, click, listo, somos Spell Singer, así que bueno, espero que les haya servido, cuídense, suerte, chau chau.